Bueno, para ser puntuales, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los asistentes que han llegado a nuestro Zoom de la Sociedad Valenciana de Nefrología, este webinar de vacunación y COVID. Insisto y repito, tal y como hemos hecho en la publicidad de nuestras redes sociales, que se pueden conectar directo en nuestro canal YouTube, porque en este momento ya hemos llenado la plataforma en un minuto. Entonces, si alguien puede comentar o tenéis opción, ya hemos advertido que se conecten en directo en nuestro canal YouTube de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo webinar de COVID y vacunación, que prácticamente después de un año, me gustaría recordar que la primera webinar que se hizo en el contexto de la pandemia en la Sociedad Valenciana de Nefrología fue el 12 de marzo del año 20 y fue una webinar de COVID y nefrología. Fue realmente una webinar muy precoz, fue la segunda webinar en el mundo un día después de la que se realizó en la Sociedad Americana de Nefrología. Ha sido vista más de 1.300 visualizaciones y realmente creemos que hemos podido intentar ayudar a la difusión en todo este año terrible que hemos tenido. Pues de nuevo hoy vamos a hacer una webinar sobre otro tema que pensamos que es de grandísimo interés, de vacunación COVID en pacientes o en personas con enfermedad renal y realmente creemos que es de gran interés, especialmente para los pacientes. Yo, desde la Sociedad Valenciana de Nefrología, pues siempre hemos pensado que los pacientes tienen un papel clave en esta situación, los pacientes de enfermedad renal crónica y vamos a dedicarle especialmente a ellos esta webinar. Simplemente recordar que gracias a los 3.003 followers o seguidores de nuestro Twitter, gracias a los 1.370 seguidores de nuestro canal YouTube que han permitido que hagamos 26 webinars, tenemos más de 270 vídeos con 37.000 visitas. Realmente estamos encantados, gracias a todos por seguirnos e intentaremos mantenerlo. Igualmente agradecemos a la industria farmacéutica que muchos en todo momento nos ha apoyado y especialmente hoy Fresenius, Fresenius está con nosotros, Fresenius intenta apoyar toda esta problemática de COVID en pacientes con enfermedad renal crónica. Gracias de nuevo. Simplemente voy a presentar a los dos moderadores y ya los dejo con moderadores y ponentes. En primer lugar, Daniel Gallego, Daniel Gallego, Dani Gallego para los amigos no necesita presentación. A él le gusta que lo presenten como persona con enfermedad renal crónica en diálisis y es presidente de la Federación Nacional de Alcer y además es presidente de la EKPF, de la Federación Europea de Pacientes Renales. Y yo digo que es una persona increíble y que los pacientes renales tenéis la suerte de tenerlo como vuestro representante, que realmente está haciendo muchísimo por todos vosotros tal y como intentamos nosotros. Y además, como dera con Dani Gallego, la doctora Nayara Panizo. Nayara Panizo es nefróloga de los hospital clínico universitario y que ya, por supuesto, está tratando con enfermedad en la enfermedad renal crónica y está a cargo de uno de los proyectos de los que os hablará al final del webinar. Cuando queráis. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, José Luis. La verdad que es un placer moderar este interesante, conveniente y más que necesario webinar sobre vacunación frente a la COVID en enfermedad renal crónica. Así que todo mi agradecimiento, como siempre, a la Sociedad Valenciana de Nefrología, a todo el equipo y la Junta Directiva por la invitación. Gracias, José Luis, Marco, Montolí. Sí, porque de verdad que ante la incertidumbre y todas las incógnitas que plantea el proceso de vacunación, la única manera de compartir evidencia científica y hacerla llegar directamente a los pacientes es directamente a través de webinar como este. Y creo que estamos en un momento crucial, tanto por la presión asistencial y el colapso de las UCI, como por el calendario de vacunación que está sufriendo, ya sabéis, algún retraso por la falta de vacunas. Como muchos ya sabréis, la Federación Nacional Alter, conjuntamente con la SEM, con la Sociedad Española de Nefrología, conseguimos ser considerados grupo prioritario y de riesgo para que se nos incluyese la segunda etapa del calendario de vacunación. Siempre he pensado que profesionales y pacientes estamos en el mismo equipo, y esto se evidencia ahora más que nunca porque estamos luchando contra la enfermedad y queremos estar inmunes y que no haya ni infectados ni fallecidos. Actualmente en España llevamos 1.600.000 dosis administradas, tanto de la vacuna de Pfizer y Moderna, bueno, sobre todo de la de Pfizer, ya lo sabéis, pero tenemos muchas incógnitas y dudas acerca de la eficacia, de la seguridad, y queremos saber, bueno, intentarlas resolver en este webinar, si necesitaremos los pacientes renales dos o más dosis, si podremos tener que vacunarnos todos los años, si la variante británica, brasileña o africana tienen algo que ver, si la vacuna es mejor ponerla antes de diálisis o después de diálisis, bueno, ¿qué significa una vacuna ARN mensajero? Bueno, en fin, que todas estas incógnitas y dudas creo que lo vamos a poder resolver con los expertos, y también gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología por darnos la oportunidad de poderos hacer las preguntas directamente a los expertos y compartirlas con todas las personas con enfermedad renal y sus familiares que de verdad que están muy ansiosos de conocer. Y ya sin más, pues doy paso a Nayara, que tengo el placer de comoderar con ella este interesante webinar. Nayara Panizo es nefróloga en el servicio de nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y también nos va a presentar luego un proyecto y un estudio de respuesta a vacunación a personas con enfermedad renal crónica. Nayara, cuando quieras. Muchas gracias, David y Daniel, perdón, y muchas gracias a la Sociedad Valenciana, al doctor Gorriz y a Fresenius y a los asistentes, desde luego, a este webinar y para no demorar más lo que todos estamos deseando, que es conocer toda la información que estos grandes expertos nos van a poder ofrecer, pues ya voy a dar paso al doctor David Navarro, jefe de servicio y catedrático de microbiología en la Universidad de Valencia, experto en virología, cuya formación completó en Estados Unidos en la Universidad de California, San Francisco. A continuación, hablará la doctora Natiavella Tolosa, doctora en medicina, que trabaja en el Departamento de Vacunas del Departamento de Valencia Clínico Malvarrosa, como responsable del Centro de Vacunación Internacional del Hospital Malvarrosa y la Unidad de Vacunas de Grupos de Riesgo. Además, es especialista en nefrología, así que es compañera, aunque una vez acabada la especialidad, pues redirigió sus pasos a este mundo de la preventiva, que tanta implicación tiene también para la nefrología y para nuestros pacientes. Así que sin más demora, pues doy paso al doctor David Navarro para su ponencia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nayar, por tu presentación. Gracias, por supuesto, a la Sociedad Valenciana de Nefrología. Daniel, gracias también por tu presentación. Y yo quiero precisar una cosa antes de empezar. Yo no soy vacunólogo, no existe como especialidad, pero es como tendencia dentro de... Yo no soy vacunólogo, así que haré lo que pueda. Y por si digo alguna tontería, he recibido la segunda dosis de la vacuna hace un rato, así que siempre lo podré achacar a eso. Yo soy esencialmente microbiólogo y he hecho virología básica y clínica durante toda mi vida y quiero daros mi visión sobre la respuesta inmunitaria contra SARS muy rápidamente y de la forma más elemental que sepa. Y por supuesto, qué es lo que están haciendo las vacunas, qué esperamos de las vacunas, esencialmente. A estas vacunas todo el mundo sabe que es un coronavirus. Y es coronavirus también que todo el mundo sabe porque el aspecto de las partículas infectivas maduras es el de una corona. Es un virus como un grana, como veis aquí, tiene unas proyecciones en la superficie. Veo por qué es el aspecto de corona. Estas proyecciones están constituidas esencialmente por lo que llamamos la proteína de espícula, o sonaréis todo a lo largo de la charla, la proteína S, la proteína de espícula, que es absolutamente relevante en el ciclo biológico de este virus. SARS-CoV-2, como veis aquí, está emparentado con otros coronavirus que nos infectan habitualmente. Son coronavirus de subgénero SARS-CoV-2, son coronavirus estacionales. Por ejemplo, el HKU3, que produce rinitis, esencialmente. Formas muy leves de enfermedad, sobre todo durante la infancia. Este no es un virus que no resulte absolutamente desconocido. Conocemos virus emparentados con él que nos han orientado ahora a investigar sobre él. Algo muy importante, fijaos, el genoma de este virus es RNA, o RM como prefiráis, monocatenario, que es muy grande, incluye 30.000 biótidos. Eso le da una capacidad codificante enorme para ser un virus RNA. Por lo tanto, se trata de un virus muy complejo. Simplemente, es importante para el desarrollo de la enfermedad. Fijaos, es el genoma extendido. De SARS-CoV-2. Tiene esta fracción, digamos, 5 prima, y que codifica proteínas que tienen que ver... David, perdona si te interrumpo. Si estás ahí en cliva con el técnico, ¿puedes decirle si puede revisar? Porque hay algo que hace interferencia. Ya se lo he dicho yo. Ya se lo hemos dicho, pero no... ¿Cuál es el problema? Ahora van a revisarlo ya. Ya se lo he dicho yo. El volumen está muy alto, quizá. El volumen está alto, dices. No sé, esta chica está maravillada. Esa es la técnica, David. Ahora Marta se acerca y Miguel lo revisa. ¿Vas a hablar con ella? Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo o me paro? Bueno, puede seguir ahora. Puede seguir ahora. Y yo creo que vamos a intentarlo. Vale, ahora... Continúo, sí. Vamos viendo. Como les decía, ya que tenéis el genoma extendido, el SARS-CoV-2. Y es importante que recordéis lo siguiente. En este extremo 5 prima, el genoma codifica varias proteínas que tienen que ver con la replicación del virus. Y es importante igualmente recordar lo siguiente. Una de estas proteínas, que es una enzima que corrige los errores que se generan durante la replicación del RNA viral. Eso significa que este virus es un virus que cambia mucho, que muta mucho, es inherente al virus RNA, pero no tanto como otros virus RNA, por ejemplo, el virus tráctico. Este es un asunto que debéis recordar. Y fijaos que en el extremo 3 prima del genoma, la veréis en distintos colores, pues se codifican todas las proteínas que conforman los virus infectivos. La proteína N, que es la glucocápside, dos proteínas de membrana, K y M, que no le vamos a dedicar en atención, y la estrella de la jornada, la proteína S, o proteína de espícula. La proteína de espícula, y esto también es muy relevante recordarlo, se encuentra en una conformación tridimensional, primérica, en tres unidades organizadas estructuralmente de una forma muy concreta. Este trímero de proteínas S es muy inestable. Quiero llamar la atención sobre este hecho. El trímero que codifica las vacunas que tienen que usar actualmente en el mercado, o que nos están subministrando los españoles, codifican esta proteína S en estado trimérico estable. Es muy importante eso, que recordéis. Esta proteína S interacciona con el receptor AC2, está en la superficie de muchas células de nuestro organismo, pero muy particularmente en células del tracto espiritual inferior. De ahí la gravedad potencial de la infección por este virus. Y la interacción entre esta proteína S y este receptor permite que el virus fusione su membrana con la membrana de la célula y por tanto acceda al interior de la célula y luego se multiplique. En la proteína S conviene subrayar la presencia de esta zona que se llama zona receptor de la membrana de la célula y del ingreso de la zona que interacciona con el receptor AC2. Esta, en la conformación trimérica de la proteína, es la zona más expuesta y, consecuentemente, es una zona que genera anticuerpos que bloquean la reacción del virus con AC2. Aquí veis el receptor binding domain. Son aproximadamente 200 y pico ánimo ácidos, algunos de ellos, muchos de ellos, conservados entre distintos crónicos. Precisamente en esta zona del receptor binding domain se acumulan estas mutaciones que están dando a hablar. Y como veremos más adelante, lo que hacen es cambiar el modo en que la proteína S interacciona con el receptor. Al cambiar el receptor binding domain, lo que ocurre es que algunos anticuerpos que producimos contra las cepas ordinarias, las variantes ordinarias que nos están infectando, dejarán de reconocer esta estructura y, por tanto, no bloquearán la infección de las células por este virus. Pero luego volvemos a esto. Lo que os decía, fijaos, esta es la conformación refusión. Esta es la proteína S que codifican las vacunas que nos están llenando. Es la forma, insisto, refusión. Esta fórmula de refusión, o APTAN se llama, la proteína S está extrañamente expuesta. Y los aminoácidos que codifican epítopos que son reconocidos por anticuerpos de utilizantes muy potentes están en la superficie. Esto es lo mejor, esta es la mejor configuración posible para que el sistema inmunitario produzca anticuerpos que neutralicen a los virus, que eviten que los virus sienten en las deudas susceptibles. Por eso, las vacunas y el RNA y también otras, lo que codifican es la forma metaestable, la forma refusión de la proteína S. La respuesta inmunitaria contra este virus es compleja como lo es contra cualquier otro virus de este virus. Yo solo quiero detenerme en tres asuntos. Lo primero de ellos es recalcar lo importante que es la inmunidad inmunitaria en el control frente a este virus. De hecho, sabemos que las personas de estas formas más graves de COVID tienen problemas con algunos genes que codifican algunas proteínas prácticamente con los días de interferones, habéis oído hablar de los interferones. Pero dicho eso, los marcadores subrogados de protección frente a este coronavirus y otros virus respiratorios son los, por una parte, los antiporpos neutralizantes y por otra parte, los infocitos T, CD4, CD8, o los dos. Creemos por experiencia propia con coronavirus con todos y con otros. David, perdona, ¿puedes parar un segundito que te van a ayudar para mejorar el sonido? Gracias. ¿Ahora mejor? Ahora. A ver, habla. Sí. A ver, ahora. Mejor, parece mejor, ¿eh? Perfecto, ahora sí. Ahora sí, mejor. Sí, total. Perfecto, bien. Gracias. ¿Pero se ha oído bien lo que he dicho antes o no? Se ha oído bastante bien, ahora se oye perfecto. Vale, estupendo. Vale, ¿por dónde andábamos? Sí, os decía que hay dos marcadores subrogados de protección frente a este coronavirus y frente a otros virus respiratorios, frente a muchos virus con carácter general. Son los anticuerpos neutralizantes, estos que reconocen RBD en la proteína S, ¿recordáis? Estos anticuerpos neutralizantes lo que hacen esencialmente es prevenir la adquisición de la infección. Esencialmente, es posible también que estén implicados en el aclaramiento de la infección que produce el virus después de que se haya consumado. Pero esencialmente previenen la adquisición de la infección. Pero el aclaramiento de la infección, el control de la infección activa depende esencialmente al margen de la inmunidad innata, células NK, interferones, etcétera, depende esencialmente de una activación robusta, una expansión adecuada de linfocitos T que reconocen proteínas epítopos en proteínas del virus. Mirad, ¿qué niveles protegen de una cosa y de otra? De anticuerpos neutralizantes y de linfocitos. Esto es extremadamente importante, pero francamente yo no tengo esa respuesta. Nadie sabe exactamente cuáles son los niveles que protegen. ¿Cuál es la dosis infectiva? Ni siquiera lo sabemos con seguridad. Por extrapolación de lo que sabemos de SARS-1 y otros coronavirus estacionales podemos asumir que es una concreta, pero tampoco tenemos claro que sea esa exactamente. Por tanto, hay dos asuntos de los que no conocemos la respuesta definitiva y que son críticos para evaluar la protección frente a vacunas, como veremos más tarde. ¿Qué hacen los anticuerpos neutralizantes? Lo que os he dicho. Esencialmente, los más potentes lo que hacen es fijarse la proteína S, aglutinar el virus e impedir que el virus reconozca el receptor AC2 y por tanto que entre en nuestras células y las infecte consiguientemente. Un asunto que saldrá seguro más adelante, mire, es que yo me he infectado por SARS-CoV-2 y no tengo anticuerpos después de un tiempo. Bueno, no voy a decirle a esa persona no se preocupe este en absoluto, pero sí voy a decirles no se preocupe al máximo de sus posibilidades porque es probable que usted no tenga anticuerpos detectables pero que sí que tenga linfocitos B de memoria en su organismo que se activarán y producirán anticuerpos si usted se vuelve a enfrentar al virus. ¿Cuánto tiempo durará esa respuesta? ¿Cuánto tiempo perdurará? Bueno, tampoco lo sabemos muy bien. Y luego están los linfocitos T esenciales en el control definitivo de esta infección. De esta infección y de cualquier infección viral aguda o crónica persistente o no persistente la proteína S también contiene muchos epítopos muy inmunogémicos para linfocitos T y por eso las vacunas que estamos usando ahora son monogénicas únicamente codifican una proteína porque esa proteína S genera respuestas de anticuerpos neutralizantes y de linfocitos T y ambas son críticas para prevenir o para controlar la infección por el virus. Vacunas tenemos ya algunas y vamos a tener otras tantas muchas yo diría pero las tres que tenemos hay otros prototipos posibles pero esencialmente las proteínas que ya tenemos en el mercado o las que nos van a venir pronto junto a las que ya tenemos son de tres tipos. Hay unas que son proteínas del virus purificadas recombinantes la proteína S es la estrella una vez más. Dos son vectores virales particularmente adenovirus que contienen el gen que codifica esta proteína S la de AstraZeneca es el prototipo de este modelo de este prototipo de vacuna y luego están las famosas vacunas RNA mensajero o mRNA como la de Pfizer o la de Moderna y que codifican igualmente la proteína de la espícula S por tanto de una forma o de otra se utiliza la proteína purificada un vector viral o el virus de chimpancé en el caso de Oxford o directamente RNA mensajero el humano acaba produciendo vacunado acaba produciendo proteína S que genera respuestas T y de anticuerpos neutralizantes como he comentado antes. Ahí tenéis algunas de las particulares creo que Nati nos hablará con más detalle de este asunto. Lo de las vacunas RNA es un prodigio es absolutamente un prodigio es de una inteligencia absolutamente agudísima es una obra maestra de ingeniería biogenética esencialmente. Fijaos que estas vacunas están constituidas solo de RNA que está envuelto en nanopartículas esto facilita que las células de nuestro organismo capten el RNA viral y este RNA no es un RNA cualquiera es un RNA que se parece que los ingenieros genéticos han conseguido que no solo codifique la proteína S sino que lo haga en las mejores condiciones posibles. Codifican esta proteína prefusión esta proteína estable trimérica que es crítica para que se genere una respuesta potente neutralizante y T contra esta proteína spike pero es que además ese RNA contiene cambios concretos yo no voy a detallarlos porque esto nos llevaría una sesión entera pero contiene cambios que hacen ese DNA fácilmente traducible contiene cambios nucleotidios que lo hacen menos reactogénico menos inmunogénico para la inmunidad innata es como insisto una obra de ingeniería genética este RNA que nos inoculan en el brazo esencialmente es captado por células musculares seguramente seguramente con seguridad por células dentríticas locales y se genera se arbitra se orquesta una respuesta inmunitaria absolutamente de enorme magnitud como se ha acreditado este RNA es fácilmente degradable no persiste en nuestro organismo no se integra en ningún lado este RNA se degrada pronto de ahí la extrema seguridad de estas vacunas el uso de vectores tecnológicamente quizás sea un poquito más complicado pero esencialmente es lo mismo es un vector que tiene esta forma es el adenovirus de chimpancé que incluye el gen que codifique esta proteína S y en vez de meternos directamente RNA por lo que nos inoculan cuando nos vacunamos con estas vacunas como la de Oxford pues es precisamente este virus que es un virus atenuado que no nos hace daño nos hace daño en absoluto y que permite puesto que tiene mucho tropismo por células respiratorias este virus me refiero permite especialmente que bueno pues que estas células también localmente produzcan una enorme cantidad de proteínas quiero esto no os alarméis voy a simplificarlo al máximo este es el ensayo fase 1-2 de Pfizer la vacuna de Pfizer la que estamos recibiendo ya aquí en España fijaos fijaos este ellos dividen en dos grupos 18-55 años entre 65 y 85 años en azulito es la vacuna que nos están administrando aquí en España es uno de los dos prototipos que creó Pfizer ¿lo veis? y la altura de las columnas es la cantidad de anticuerpos neutralizantes que producen o produjeron en este ensayo los vacunados fijaos la dosis que se administra es de 30 microgramos ahí la tenéis 30 microgramos pero fijaos con que sabéis que esta vacuna se da en dos dosis bueno pues 10 días después de la segunda dosis aproximadamente el nivel de anticuerpos neutralizantes es enorme como veis aquí pero básicamente eran el mismo nivel se alcanzaba con 30 que con casi la mitad de dosis quedaos con esto no quiero sugerir nada particularmente ahora y quedaos con esto también quedaos con que las personas de mayor edad pues respondían razonablemente bien pero con menor magnitud que las personas más jóvenes pero me tapáis vosotros una columna que es esencial no os voy a poder eliminar de ahí pero lo digo fijaos las respuestas de anticuerpos neutralizantes que generan esas dos vacunas son de mayor magnitud que la respuesta que generamos de anticuerpos neutralizantes de forma natural tras infectada es decir que de alguna forma estas vacunas mejoran la inmunidad humoral que genera el propio virus durante una infección natural y esto es lo mismo pero en relación con células T fijaos si os fijáis bien bueno yo no veo ninguna diferencia entre 10 microgramos y 30 microgramos 30 os recuerdo que es la dosis estos son células de CD4 que reconocen la proteína S que son funcionales porque producen interferón gamma y CD8 tampoco veo ninguna diferencia y la eficacia ya la conocéis todos aquí se distinguía entre personas que eran seronegativas antes de ser vacunadas y personas que quedaba igual que fueran seronegativas o seropositivas para SARS-2 antes de vacunarse y la eficacia pues está en torno como veis aquí al 95% lo cual es absolutamente increíble pero cierto esta es la de Moderna un poco lo mismo fijaos ellos sí que ellos sí que demuestran respuestas potentes gente de una cierta de esto una vez más son anticuerpos neutralizantes 100 microgramos es la dosis que lleva la vacuna ordinaria la que nos van a empezar a pinchar aquí pero lo importante de esta gráfica es que el nivel de anticuerpos neutralizantes que se alcanza después de la segunda dosis pues es bastante parecido en personas mayores o latientes mayores en relación con personas más jóvenes y esto es inmunidad esencialmente lo mismo y aquí tenemos la protección la protección ellos la desglosan en grupos de edad según que tuvieran o no factores de riesgo para COVID graves si tenían comorbilidades o no y básicamente excepto en personas con una cierta edad en que baja un poquito la fijacia y veis 86% en el resto de subgrupos que analizan el nivel de protección es extraordinario ronda el 95% y me preguntaréis ¿protección contra qué? Ya pues protección en principio lo que ellos probaron al menos en esos dos ensayos es protección frente a formas moderadas graves de COVID pero yo no creo posible que no haya una cierta protección también frente a la adquisición y transmisión de la infección si es cierto que la gravedad de la infección de la COVID tiene que ver con las cargas virales que alcanza el paciente es decir si estas vacunas son capaces de generar una inmunidad que reduce la carga viral de modo que esas personas no enferman gravemente ¿cómo no va de algún modo a interrumpir yo no digo que por completo evidentemente pero cómo lo va de algún modo a interrumpir la cadena de transmisión aunque sea parcialmente al menos esa es mi esperanza pero yo creo que los datos apoyan eso y es básicamente lo que ya estamos viendo en residencias han visto en Israel que llevan más de la mitad de la población vacunada es decir que efectivamente estas vacunas protegen contra formas moderadas graves de enfermedad pero de algún modo también protegen en parte ¿en qué parte? bueno no lo sabemos pero en parte frente a la transmisión de la infección lo que está diciendo frente a qué protegen pues lo que os estoy diciendo ¿cuánto dura? bueno ni idea pero tampoco pasaría nada ¿no? porque no durará más de un año nos vacunamos contra la gripe todos los años y nadie se rasga las vestiduras por eso bueno la inmunidad natural frente a SARS-1 acordaos de SARS-1 bueno acordaos no nos llegó afortunadamente pues incluso la inmunidad T mediada por linfocitos T puede durar en algunas personas hasta 15-16 años no creo que vaya a ser el caso aquí con este coronavirus que yo creo que se va a aproximar más a los coronavirus estacionales pero bueno ya veremos lo que dura ¿no? seis meses seguro en nuestras manos con los experimentos que hemos hecho en personas previamente sanas esta es otra cuidado en los ensayos de vacunas los ensayos de vacunas los ensayos fase 3 son triki porque normalmente incluyen personas sin grandes problemas de salud de base y bueno veremos cómo funcionan en colectivos como vosotros ¿no? Daniel personas que están sometidas a hemodiales ya lo veremos con el tiempo cómo funciona y la pregunta clave la pregunta estrella ahora mismo ¿protegen contra las nuevas variantes? estas son las tres variantes que nos han venido preocupando progresivamente en los últimos dos meses tres meses la variante británica la variante UK ahora se llama este posulinace B.1.1.7 no importa se dijo y es cierto al parecer que esta es una cepa perdón no es una cepa es una variante que es más infectiva por tanto es más transmisible eso se ha acreditado así en modelos experimentales y hay datos epidemiológicos que apoyan esto aunque hay otras cosas que influyen en la expansión nosotros tenemos esta variante en Valencia en mi departamento de salud desde el 17 de septiembre y ahora mismo no supone más a día de hoy de un 5% de las variantes que detectamos todos los días en laboratorio esta nos preocupa razonablemente poco estas nos preocupan un poquito más ahora veremos por qué la variante surafricana y la brasileña comparten una mutación con esta que es la 501 sonará a la 500 pero tienen otras dos que son más preocupantes ahí las tenéis fijaos en estas tres no quiero esta es una representación es un modelo de la proteína S fijaos estos aminoácidos 501 417 484 qué coincidencia están los tres en la zona RBD qué coincidencia están los tres en la zona que utiliza la proteína S para interaccionar con su receptor esta mutación 501 que comparten esas tres variantes incrementa la infectividad del virus la afinidad del virus por el receptor y por tanto su transmisibilidad pero estas dos lo que hacen es disminuir es disminuir la superficie efectiva de este RBD dificultando que se unan a RBD anticuerpos neutralizantes por eso estas nos preocupan más y estas no la tienen la variante británica las variantes británicas sino la surafricana y la brasileña estas nos preocupan porque ya sabemos que bueno pues que sueros de personas que han pasado el COVID normal ya normal por cualquier otra variante pues neutralizan peor estas cepas que otras bien cuidado la vacuna contra la variante UK no los propios de Pfizer dicen no se preocupen ustedes es que la vacuna que tenemos funciona bien genera respuestas neutralizantes esto está publicado ahora en Science genera respuestas neutralizantes que neutralizan igual la variante británica que las variantes que teníamos hasta ese momento pero esos mismos experimentos no se han confirmado para las otras dos variantes con la vacuna Pfizer digo así con la de Moderna por simplificar estas variantes brasileña y surafricana escapan escapan discretamente de la respuesta neutralizante que se genera después de la infección por otras variantes dejémoslo ahí y en relación con la inmunidad T pues no lo sabemos francamente no lo sabemos pero es perfectamente posible que las vacunas sean menos eficaces contra estas variantes sobre todo insisto la surafricana y la brasileña que frente a las variantes con las que nos hemos venido enfrentando las variantes wild type que son la vacuna esencialmente cuanto menos ni idea pero menos pero quizá no mucho menos fijaos lo que hay un asunto que me preocupa a mí no sé si conocéis la historia de Manaos en Manaos durante la primera ola supuestamente se infectó un 75% de la población murió muchísima gente Manaos es una ciudad al noreste de Brasil en plena Amazonia murió mucha gente pero claro se infectó el 75% por tanto bueno la inmunidad del grupo se había alcanzado al menos eso es lo que suponíamos pero estamos viendo están reportando reinfecciones por la variante brasileña japonesa eso no es una buena noticia todavía no se ha publicado que yo sepa veremos cuántas son estas pero que está habiendo reinfecciones en una población en la que supuestamente había alcanzado la inmunidad del grupo es un hecho constatado bueno veremos los pormenores cuando se publique esta no es una buena noticia y luego fijaos esta es una vacuna yo no he hablado de ella he hablado del prototipo Novavax que es una proteína recombinante es la proteína S y fijaos lo que ellos siguen mirando ellos hicieron el ensayo en Sudáfrica e hicieron otra parte del ensayo en Estados Unidos con lo cual la mayor parte o mucha gente de la que se infectaban los trials lo estaban o bien por la variante británica o bien por la variante surafricana eso les ha permitido sin quererlo pues ver cuál es la protección que genera esta vacuna que es la que codifica la proteína normal por decirlo así no las variantes estas mutantes y lo que han visto es que bueno pues sí que se produce una reducción considerable un 20-30% de la eficacia de la vacuna para la prevención de formas moderadas graves no dicen nada para la transmisión aunque previsiblemente también es decir que esta vacuna Novavax no sé si Pfizer no sé si Moderna pero esta vacuna Novavax sí es menos eficaz contra la variante surafricana que contra las variantes ordinarias por llamarlas así es previsible que algo así pase también con Moderna y Pfizer pero no lo sabemos pero en fin bueno mientras no sepamos más cosas pues vamos a mantenerlos tranquilos vamos a seguir vigilando y a ver qué pasa y que si hay una reducción en la eficacia de las vacunas que nos están inoculando pues que no sea mucha pero estaría bien no dejar entrar no dejar que se expanda el virus aquí por tanto no olvidéis vacunas sí claro pero como reforzarán a ti después pero sin abandonar las medidas que llamamos eufemísticamente no farmacológicas para evitar la transmisión del virus en nuestra comunidad y esencialmente es eso lo que quería contaros gracias muchísimas gracias David damos paso a la doctora Natividad Tolosa Hola buenas tardes a todos voy a compartir pantalla en primer lugar encantada de estar aquí agradecer la invitación de el doctor Gorriz de toda la junta directiva de la Soleciedad Valenciana de Nefrología de Alcer además porque creo que en esta pandemia que nos estamos relacionando de una forma la formación muy diferente a como lo hacíamos antes esta oportunidad de compartir plataformas con asociaciones de pacientes pues es una oportunidad de aprender y de mejorar entre profesionales y pacientes además estoy encantada de este tema porque me permite aunar dos de mis grandes áreas de interés como son las vacunas y la nefrología así es que sin más pues empiezo realmente cuando pensamos en vacunas hasta hace un año siempre pensábamos en niños nos íbamos a esa asociación de los niños y es que los niños tienen un calendario vacunal que además en nuestro país está muy bien organizado muy sistematizado los pediatras lo llevan a rajatabla y protegen de de trece enfermedades inmunoprevenibles en España alcanzamos casi el 95% de coberturas en población infantil sin embargo no nos tenemos que olvidar que la vacunación es una herramienta preventiva que no se acaba en la infancia avanza a a a lo largo de toda la vida ¿vale? solamente que en la que en la edad adulta tiene tiene que ser una 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 vacunación individualizada o sea tenemos que ir al a la persona individualizada ¿cómo? pues fundamentalmente por edad por patología por enfermedad por tratamientos también a veces por la profesión que 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 está ejerciendo incluso a veces también por viajes tan importante se ha vuelto en los últimos años la vacunación del adulto que el ministerio editó una guía que yo recomiendo que en el año 2018 una guía sobre vacunación en grupos de riesgo en todas las edades y en determinadas situaciones y por supuesto dedicó un capítulo muy importante a la patología crónica donde está englobada la enfermedad renal crónica y el síndrome nefrótico en ese capítulo y como yo sí que soy lo que podríamos decir vacunóloga lo que pasa es que yo y supongo que en el turno de preguntas lo comentaré soy vacunóloga asistencial es decir yo administro vacunas pero no estoy en salud pública aunque mi especialidad lleve la palabra salud pública con lo cual no gestiono a quien se le debe administrar una vacuna u otra lo digo porque eso seguramente saldrá en la discusión bueno volviendo al capítulo del paciente con enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico fundamental que todos los pacientes con esa patología estén siempre vacunados ya en nuestro país no olvidando solamente la COVID-19 de gripe en cada temporada anualmente que hayan recibido una pauta secuencial de neumococo que incluye una vacuna conjugada a 13 valentes seguida a continuación de una vacuna 23 valente polisacárida y por supuesto que estén bien vacunados de hepatitis B sobre todo por el riesgo que esa enfermedad esa infección comportaba para los pacientes en hemodiálisis aunque cada vez menos y que sabéis que es una pauta adyuvada una pauta reforzada o doble dosis o con vacuna tipo Fendris adyuvada también en esta guía el ministerio hace un capítulo con especial hincapié para vacunaciones con pacientes con cualquier trasplante de órgano sólido en concreto en concreto aquí yo me voy a centrar en el trasplante renal que también son pacientes como los del anterior grupo que tienen una morbimortalidad mayor por enfermedades infecciosas que además tienen una característica especial es que van a estar con una inmunosupresión de por vida para evitar el rechazo del órgano y también están sometidos a una mayor instrumentación médica en este caso es fundamental en qué momento vacunamos a los pacientes que van a ser candidatos al trasplante renal y ese momento generalmente idealmente debe ser en el pretrasplante ¿por qué? porque todavía aunque tengan una enfermedad renal crónica no están recibiendo una inmunosupresión medicamentosa con lo cual es ideal ¿podremos vacunarlos después del trasplante? sí idealmente a partir de uno dos tres seis meses y en el momento que menor inmunosupresión estén recibiendo pero también tenemos que tener en cuenta que en ese momento ya llegaremos tarde para poner vacunas vivas atenuadas ¿cuáles son las vacunas que tenemos indicadas para los pacientes que reciben un trasplante en ese caso renal? pues por supuesto las vacunas que he comentado antes de gripe neumococo y hepatitis B y aquí vamos a añadir muy importante saber si están protegidos o no frente a esas vacunas de virus vivos frente a la varicela y todas las infecciones que protege la triple vírica como son el sarampión las paperas la rubeola y luego otras vacunas muy interesantes que son específicas especialmente indicadas en pacientes con un trasplante de órgano sólido como es la vacuna del herpes toster que daría para un webinar completo administrar un recuerdo de dipteria tétanos y tosferina al menos y la vacunación del virus del papiloma humano cuando la paciente trasplantada es mujer menor de 26 años ¿vale? y eso es una cosa que los nefrólogos y los pacientes debéis conocer porque es también muy importante y como estoy diciendo que son pacientes que bueno tienen la consideración de grupo especial porque tienen un sistema inmune algo más deficitario que la población general los estamos vacunando más y los estamos vacunando mejor pero a veces eso no es suficiente y es verdad que no produce la cantidad de anticuerpos suficientes entonces tenemos otra herramienta ¿no? y es una herramienta que a veces nos olvidamos y es una herramienta que consiste en elaborar un cinturón de seguridad alrededor de ese tipo de pacientes ¿vale? es decir a veces no responden bien a las vacunas pero por lo menos tanto los convivientes familiares como el personal sanitario que los atendemos no debemos ser transmisores de infecciones para ese tipo de pacientes ¿vale? entonces podemos elaborar un cinturón de seguridad de convivientes fundamentalmente ¿qué vacunas englobarían ese cinturón de convivientes? pues vacuna de la gripe todos los años y por favor que no les transmitamos ni la varicela ni el virus del sarampión ni las paperas ni la robeola y bueno después de esa introducción que no podía dejar de hacer para recordaros la importancia del resto de otras enfermedades inmunoprevenibles en el paciente con patología renal ya pasamos al tema que nos ha reunido hoy y es la relación de la COVID-19 con la patología renal ¿de acuerdo? y entonces ya lo centramos bueno pues por supuesto el paciente con patología renal está siendo uno de los más afectados por esta pandemia la Sociedad Española de Nefrología ya estableció un registro a finales de marzo y está reogiendo en el registro español el de COVID-19 pues todos los casos que se le declaran supongo desde los propios socios de la SEM de pacientes con algún tipo de patología renal que están sufriendo la COVID-19 y ese es el registro que tenemos a mitad de diciembre donde hay cerca de unos 3.500 pacientes con patología renal que han sufrido la COVID-19 fundamentalmente y también por el volumen que suponen son pacientes en hemodiálisis y también pacientes en trasplante renal muy poquitos casos declarados en pacientes con diálisis peritoneal o diálisis domiciliaria tenemos en cuenta que la hemodiálisis como Dani decía al principio es una situación casi de semi-institucionalización son pacientes que a pesar de que en la pandemia nadie acudía a los centros sanitarios siguen teniendo que acudir a los centros sanitarios obligatoriamente por su tratamiento tres veces a la semana mantienen un contacto relativamente cercano sobre todo en los centros y a veces incluso utilizan transportes colectivos con lo cual son pacientes especialmente vulnerables y porque son pacientes especialmente vulnerables pues la COVID sabemos que a veces produce una sintomatología muy leve y a veces una sintomatología muy grave yo quería comentar aquí este 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 trabajo que me parece increíble que es un trabajo que han hecho los los ingleses que es el Open Cephali que incluye 17 millones de personas para 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 seguimiento y donde se han registrado más de 10.000 fallecimientos entonces con este gran trabajo han establecido una todos los factores de riesgo que están asociados a una mayor mortalidad por supuesto en primer lugar la edad mayor de 80 años que aumenta hasta 12 veces el riesgo de fallecer por la COVID-19 es decir aumenta un 1200% el riesgo de padecer de sufrir un desenlace fatal también el ser varón el tabaquismo muchas enfermedades crónicas pero me voy a centrar un poco en lo que nos ocupa hoy y por ejemplo el tener un filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros minuto multiplica en dos veces y medio el riesgo de mortalidad y el tener un órgano un trasplante de órgano sólido no especifica aquí en este caso el renal lo multiplica en 3,5 veces es decir además hay que tener en cuenta que el paciente renal en general el trasplantado el que está sometido a terapia sustitutiva se acompaña de otras comorbilidades generalmente muy frecuentemente diabetes hipertensión edad etcétera etcétera con lo que lo hace un paciente muy vulnerable y ahora afortunadamente pasamos ya al tema de las vacunas tenemos una esperanza después de tantos casos tantos casos de infección tantos casos de mortalidad una pandemia que se nos desborda pues llegamos al tema de la esperanza que en este caso son las vacunas aunque la línea de tratamientos también está muy desarrollada y a mí me sorprende una información que nos decía que en España la encuesta del CIS decía que el 55% de los españoles no querían vacunarse en un primer momento eso pasaba en noviembre y yo pensé ¿cómo es posible? pues es que la verdad que esta infodemia esta infotoxificación de retransmitir minuto a minuto en los celediarios cómo se ha desarrollado una vacuna no sé si en algunos casos ha beneficiado o ha perjudicado porque claro la gente tiene tiene en mente que la vacuna del ébola que es la vacuna que más rápidamente se ha licenciado en el mundo tardó cinco años y entonces ¿cómo se puede hacer una vacuna que al final ha sido en escasamente diez meses y que eso sea seguro y que sea efectivo y que esté realmente probado? pues realmente ha podido ser porque las fases se han cumplido estrictamente pero se han solapado se han solapado y cuando en verano estábamos algunos ensayos en fase 2-3 había laboratorios que ya estaban produciendo viales y estaban produciendo cajas ¿vale? y este lo que falla en la investigación muchas veces es que falta dinero y faltan profesionales o científicos que trabajen y aquí de esto no ha faltado porque todos los esfuerzos se han aunado en esto ¿de acuerdo? y en este momento podemos decir que la vacuna de la COVID-19 tiene más de 200 productos en investigación y todos estos son los que están en fase clínica es una barbaridad nunca y además esta página del New York Times hay que verla a diario porque se actualiza constantemente ya tenemos dos vacunas aprobadas para cualquier uso y ocho aprobadas para el uso limitado y ahora centrándonos en el tema de los pacientes renales y como bien decía David es verdad que son ensayos los que se han hecho tanto para Pfizer como para Moderna para todo lo demás con muchos se han reclutado muchos voluntarios ha habido posibilidad de reclutar rápidamente muchos voluntarios pero a veces siempre nos quejamos de decir bueno pero los voluntarios son todos sanos bueno en el caso del ensayo de Pfizer que sí que ha publicado un subanálisis sabemos que en esos más de 37.000 pacientes no había datos de pacientes con trasplante de órgano sólido pero sí había aunque sea un mínimo caso datos con pacientes con enfermedad renal crónica bueno 256 pero se pusieron la mitad de cada uno de ellos en uno de los dos brazos por lo menos tenemos esa pequeña experiencia y ese subanálisis que no puede dar resultados todos los días se generan dudas y os animo a consultar la página de la Federación de Asociación de Científica Médicas Españolas que elabora unas guías que están resolviendo muchas pequeñas y grandes dudas y en concreto hace muy poquitos días se ha publicado una de dudas para solventar dudas de la vacunación frente a COVID en pacientes candidatos y receptores de trasplante de órgano sólido que luego si sale alguna pues intentaré responder y afortunadamente estamos ya en una etapa ¿vale? estamos en la etapa uno en España una etapa de vacunación una estrategia que ha tenido sus luces y también alguna sombra con menos dosis de las deseadas pero bueno avanzando y esperando que en marzo pasemos a una etapa con muchas más dosis disponibles el ministerio no desvela demasiados datos y que nos ha ofrecido que en la etapa dos de entrada prioritariamente empiezan los mayores de 80 años aquí va a haber mucho paciente incluido con patología renal crónica pero no todos lo que pasa es que yo creo que este número pues ha obedecido a estudios como el que yo os decía que solamente la edad mayor de 80 años aumentaba en un 1200% la mortalidad por COVID-19 no se ha olvidado y en la etapa dos entran personas con condiciones de riesgo y hace un subanálisis y ahí están las personas con mayor riesgo por enfermedad grave con una evidencia sólida y ahí claramente están incluidas junto con otras muchas patologías la enfermedad renal crónica y personas inmunodeprimidas por trasplante de órgano sólido con lo cual entiendo que esa va a ser el siguiente subapartado como aspecto práctico ya centrándonos en el nefrólogo en el paciente renal bueno pues que yo creo que a nivel práctico será muy pertinente que la vacuna se pueda se pueda administrar en el mismo centro de diálisis siempre que tenga punto de vacunación concedido como ocurre con muchas vacunas como la gripe porque es una oportunidad de tenerlos ahí localizados y no tener que mandarlos al centro de salud con lo cual yo creo que es un buen momento se puede poner durante la diálisis sin ningún problema idealmente 30 minutos antes de terminar la sesión pues para ver cualquier tipo de reacción como contraindicación absoluta la única contraindicación absoluta a esta vacuna es haber tenido una reacción alérgica severa a una dosis de esta vacuna con lo cual en este momento si es para primera dosis no habría ninguna contraindicación absoluta si como recomendación nos están diciendo que como no se han podido hacer estudios de coadministración con otras vacunas aunque aparentemente no parece una vacuna que vaya a tener ninguna interferencia con otra vacuna pues para el hecho de vigilancia mejor no administrarla ni antes ni después de otro tipo de vacuna durante 14 días y por supuesto y eso con el desabastecimiento hay que vigilarlo especialmente que no se deben hacer intercambio entre marcas comerciales si empezamos con Pfizer la segunda dosis será Pfizer si empezamos con Moderna la segunda dosis será Moderna y esto con la logística a veces puede crear algún tipo de problema pero tiene que estar todo muy bien registrado para eso tenemos los registros y por supuesto vamos a tener una especial sistema de fármaco vigilancia porque sí que es verdad que ha sido un fármaco un medicamento que se ha licenciado muy pronto por la urgencia y la necesidad que tenemos pero como cualquier fase 4 de cualquier medicamento que se comercializa siempre vamos a estar vigilando cualquier evento secundario estamos recogiendo ya todo de forma proactiva en este caso los trabajadores que estamos vacunando se les ha preguntado cualquier mínimo evento secundario hasta ahora no hemos detectado ninguno que no se hubiera registrado en ficha técnica pero seguimos teniendo muchas muchas incertidumbres sobre todo esto y bueno yo creo que va a venir el turno de preguntas y las vamos a resolver pero así me he hecho un checklist para que si no salen como en el turno de preguntas hablando de si tengo que decir un sí o un no seguridad sí respuesta inmune sí tal vez en este caso algo mejor pero siempre todo no es 100% duración de la inmunidad eso aún no sabemos necesidad de refuerzo es posible no parece que sea un virus tan terriblemente cambiante como la gripe y es posible que a lo mejor se estima que a lo mejor cinco años de momento no se puede decir nada vacunación en niños de momento con las vacunas licenciadas son la de Pfizer a partir de 16 las otras AstraZeneca y Moderna a partir de 18 se intentarán meter en los ensayos pero es verdad que los niños no están sufriendo una infección grave la pregunta del millón protección de la infección o solo de la enfermedad grave desde luego de la enfermedad grave sí de la infección ojalá ojalá elimine el estado portador y esto nos va a acelerar el control de la pandemia las nuevas variantes ya las ha comentado David obligatoriedad no como ninguna vacuna en España ninguna vacuna es obligatoria yo creo que sí que es muy conveniente vacunación en los que ya han enfermado no está contraindicada se pueden vacunar pero prioritariamente aquellos que no tengan ningún tipo de inmunidad se recomienda por lo menos esperar 90 días con el embarazo no tenemos datos y como siempre un poco de prudencia aunque ya hay unos pequeños estudios en los que dice que hay una transferencia placentaria de anticuerpos incluso puede ser beneficioso para el bebé y en la lactancia si hay factores de riesgo para enfermedad grave por supuesto que sí y no hay ninguna contraindicación con otras alergias a fármacos o medicamentos y me despido pensando que el 2020 fue solamente un año de mascarillas de distancia y este año pues seguramente continuaremos en el 2021 con la distancia social con las mascarillas con la prevención pero amparados en una esperanza como son las vacunas muchas gracias muchísimas gracias Natividad David por vuestras exposiciones bueno yo creo que brillantes magníficas y sumamente aclaratorias yo tenía una bueno teníamos una gran lista de preguntas previstas pero la verdad que habéis conseguido yo creo ya de entrada resolver muchísimas dudas aún así tenemos algunas preguntas que nos entran por el canal de youtube bueno nos preguntan que tipo de vacunas de las vacunas existentes serían más si vas a presentar el proyecto en dos diapositivas ay si si perdón perdón vale si muy bien un minuto si nada es muy rápido si 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 perdón perdón madre mía casi se me olvida a ver vamos a ver comparto pantalla bueno creo que creo que lo estáis viendo verdad si estáis viendo mi pantalla si vale bueno pues presento muy brevemente el proyecto que nos proponemos desarrollar en el hospital bueno en el hospital clínico de Valencia en el área de salud clínico Malvarrosa de respuesta a la vacunación anti SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedad renal crónica coordinado por los doctores David Navarro y el doctor José Luis Gorriz lo que nos proponemos es analizar la respuesta inmunológica la vacunación anti SARS-CoV-2 en diversos grupos de pacientes con enfermedad renal crónica por un lado pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis pacientes que ya están en tratamiento renal sustitutivo hemodiálisis diálisis peritoneal o trasplante renal y además pretendemos por un lado comparar la respuesta inmunológica entre estos distintos grupos y también compararla con la de la población general así como evaluar la eficacia clínica en este subgrupo de población y la seguridad para ello nuestro objetivo es incluir 28 pacientes en hemodiálisis 18 en diálisis peritoneal 25 trasplantados renales 125 pacientes con insuficiencia renal crónica aún no en diálisis y 45 controles sanos los criterios de exclusión serán alérgicos a componentes de la vacuna infección activa una neoplasia activa esperanza de vida menor de 24 meses que estén recibiendo medicación inmunomoduladora que la hayan recibido en los tres meses previos o un trasplante de médula ósea o de órgano sólido diferente del riñón tampoco podrán ser incluidas mujeres embarazadas o con deseos de gestación en los siguientes 24 meses o en periodo de lactancia y para poder ser incluido también en el estudio pues hay que ser mayor de edad y firmar un consentimiento informado lo que pretendemos es hacer una determinación de los anticuerpos y de la inmunidad celular de la que nos hablaba el doctor Navarro esas determinaciones la haremos basalmente antes de la primera dosis de la vacuna después a los 14 días de la segunda dosis y a los 3 6 12 24 meses de haber recibido esa segunda dosis también trimestralmente se medirán anticuerpos de varios isótopos del virus para detectar infecciones asintomáticas y obviamente se registrarán también eventos adversos y hospitalizaciones por la enfermedad por COVID-19 o PCRs positivas en pacientes que puedan también incluso estar asintomáticos es un proyecto que está avalado y que tiene la colaboración de Fresenius médica del care desde aquí pues darles nuestro máximo agradecimiento y que como os digo pues se va a desarrollar en el hospital clínico en el área clínica Malvarrosa en el por parte también del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y bueno pues dicho esto si no tenéis ninguna duda con respecto al proyecto o si queréis comentar alguna cosa Preguntas de la audiencia Pasamos a las preguntas nos preguntan qué tipo de vacunas existentes sería la más adecuada en este colectivo con insuficiencia renal crónica no sé si quiere responder la doctora Natividad Tolosa como vacunóloga que se definía bueno a ver lo que necesitamos es ensayos en pacientes con específicamente no tenemos vale sí que tenemos algún pequeño volumen en el estudio de Pfizer en principio aquel que nos dé mayor efectividad vale pero de momento no tenemos probablemente dentro de poco saldrán también vacunas como hay varias categorías como ha explicado David algunas de ellas van a llevar adjuvantes como las vacunas que tenemos para la hepatitis B y eso es probablemente pero mi recomendación ahora en el paciente renal de momento que se pongan la que nos corresponda por turno y seguramente no será una única vacuna en la vida entonces de momento la protección inicial y luego más adelante a lo mejor conseguimos alguna específica pero no lo vería un problema Sí tenemos más preguntas David perdón Simplemente ahora mismo las que sobre el papel tienen más eficacia son las MRNA discretamente por encima de otros por tanto bueno si yo tuviera que poner alguna es tarde porque ya me he puesto una pero si tuviera que elegir yo ahora mismo pondría MRNA sin dudarlo sin querer decir con esto que bueno uno no se pueda poner otra o se deba poner otra en función de la planificación de la administración de la vacuna porque a todos les llegará de una forma o de otra no creo que sea un punto solamente relevante bueno pero yo me quedo con la MRNA por poco ahora mismo ahora mismo ojalá ojalá podamos llegar a elegir pero creo que no va a ser el plan no 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 creo que sea el plan ni creo que deba ser el plan tampoco es por eso hay problemas sanitarias que rigen este asunto sí bueno tenemos más os quiero recordar perdonad que interrumpa os recuerdo respuestas breves vamos a hacer una batería hay muchas dudas de acuerdo mira hay otra pregunta muy clara que como sabéis los pacientes de hemodiálisis normalmente son anticoagulados o toman anticoagulantes si hay algún problema con eso o si la vacuna es igualmente eficaz y segura a pesar de la anticoagulación si quieres respondo yo han sacado también unas recomendaciones específicas tienen que tener ajustado el INR y luego una recomendación ante una vacuna intramuscular normal como cualquier otra vacuna que se administra a un paciente anticoagulado perfecto muchas gracias Natividad bueno nos preguntan de la audiencia cuando nos debemos vacunar de COVID yo creo que ha quedado razonablemente claro cuanto antes cuanto se pueda contesto yo directamente nos preguntan también si actualmente se están alternando las dosis de Pfizer y de Moderna creo que ha quedado claro también que no no se debe no es conveniente no 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 se está haciendo no se puede no se puede hacer de hecho otra cosa es que funcionara pero no se puede hacer porque no hay tal ensayo clínico ni lo habrá nunca claro ¿y existe algún problema si se pasa las tres semanas por ejemplo de la primera dosis de Pfizer si se retrasa por lo que sea porque las vacunas no llegan a tiempo? no debería haber no debería haber ningún problema tampoco acabo de saber cuál es la fuente que indicaba que uno puede esperar no sé si era Mati no me acuerdo cuánto se podía esperar al máximo 42 pero no 53 bueno 18 a ver cuál es el rollo ese que no lo he entendido yo a ver en 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 vacunas en general claro a ver estamos asumiendo estamos asumiendo premisas que tenemos para para todas las demás vacunas y que a veces pues pensamos que pero claro no nos ha dado tiempo a ensayar en general cualquier vacuna que administramos no pasa nada si se retrasa vacuna puesta vacuna válida y no se debe iniciar una nueva pauta por ejemplo tenemos la hepatitis B y la tercera dosis es a los seis meses nos ha pasado algo la pandemia y es a los nueve meses cuenta y se pone una tercera dosis y nada más entonces aquí por ficha técnica lo que se ha aprobado los ensayos es hasta 42 días vale entonces eso es lo razonable y además es que tenemos prisa por vacunarnos pero lo que nunca podrías es adelantarlo vale adelantar más de los cuatro días que te marga la ficha no pero yo creo que no habría ningún problema porque es verdad que yo ya he tenido gente que de repente se queda en un aislamiento no hagámoslo bien en 21 días pero no entramos en pánicos y por una se retrasa porque en general el retraso en la pauta de la última dosis de la vacuna no supone una pérdida eficaz y así que tenemos todos una necesidad de estar protegidos frente a enfermedad grave y cuanto antes recibamos la segunda dosis pues antes será a eso me refería que no hay que generar inquietud en relación con esto y luego también es cierto que efectivamente tú aludes al extremo alto del rango de la administración de la segunda dosis en los ensayos pero eso no significa no hubo un subestudio de efectividad bajo ningún concepto pero en cualquier caso no hay que alarmar a las personas sencillamente la segunda dosis a partir del día 21 cuando es Pfizer 28 Moderna y la otra pero no me acuerdo y ya está en un periodo de tiempo razonable y ya está sin más nos preguntan también en pacientes que han pasado ya la enfermedad si pueden vacunarse que esto creo que ya habéis dejado claro que sí y que si en ese caso habría que sacar anticuerpos o habría que sacar serología yo creo que ha quedado claro también que no ¿verdad? y nos entran varias preguntas con respecto a los trasplantados renales si deben vacunarse hay una cosa hay un trabajo que todavía creo que no está publicado en revistas pero que está en Biomix BioRix o sea personas que han pasado COVID y que con o sin anticuerpos detectables no lo he leído con la calma suficiente pero que han pasado COVID con una sola dosis alcanzan una inmunidad de magnitud comparable a después de dos dosis de vacuna es evidente no quiero dar ideas pero es evidente que hay que respetar la pauta de vacunación que ha sido aprobada por las agencias de medicamento y porque éstas se ajustan a lo que se ve en los ensayos clínicos pero yo quiero dejar la puerta abierta por lo menos desde el punto de vista conceptual a otras posibilidades y ésta sería una de ellas hay que respetar lo que digan las autoridades en Italia es interesante esa apreciación pero en un estado de falta espero que no lleguemos nunca a eso que nos sobren vacunas si nos sobran vacunas pero en un escenario de carencia absoluta pues habría que replantearse algunas cosas muy interesante nos preguntan mucho también acerca de las personas trasplantadas renales las personas que están en su primer año post trasplante que están inmunosuprimidas y un poco en relación con esto también tenemos otra pregunta que nos dice que ese es un tema que a mí personalmente también me interesa mucho vuestra respuesta acerca de los pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores que bloquean la respuesta de los linfocitos B como pueda ser el rituximab ¿creéis que hay que hacer alguna deberíamos tener previsto algún algún ajuste en estos casos estas personas deberían revacunarse una vez que se solvente o digamos pasan esos seis meses en los cuales los linfocitos B puedan estar indetectables si quieres contesto yo mira el tema del trasplante que he intentado un poco explicarlo antes es verdad idealmente a partir de los seis meses tradicionalmente decíamos a partir del seis meses el post trasplante volvemos a a reanudar la pauta de vacunas inactivadas en este caso excepto el prototipo español todas son vacunas que no son vivas que no son atenuadas con lo cual ahí no tenemos ningún problema ¿por qué decimos los seis meses? pues porque ya se ha estabilizado un poquito el trasplante y tendemos a una menor dosis de inmunosupresión ¿podríamos vacunar antes? sí aquí no hay problema de seguridad no hay problema de seguridad es problema de efectividad ¿vale? entonces ¿nos esperamos porque nunca vamos a tener una respuesta óptima? no y ya con el rituximab es el caso extremo ¿vale? entonces es el caso extremo pero precisamente un paciente que recibe rituximab está especialmente vulnerable entonces las tías te dicen no porque los seis meses no pongamos nada ¿por qué no? bueno hay un eminente virólogo que siempre dice vacuna que algo queda ¿vale? y entonces sí que es verdad que el que más lo necesita es el que menos posibilidad tiene de responder de momento mi recomendación puesto que no hay problema de seguridad será vacunar es verdad que cuando se administra una vacuna en un momento de gran inmunosupresión debe ser una vacuna que no cuenta a la hora de computar y que cuando podamos volveremos a administrar pero si no lo vacunamos aunque sea un poquito porcentaje no lo podemos proveer también estará tendremos la posibilidad de eso que os he explicado del cinturón de convivientes ¿vale? también pero yo soy partidaria de vacuna que algo queda muchísimas gracias sí, gracias muy interesante la respuesta y estamos ya en el turno de las preguntas difíciles y te hago una natividad hay una paciente y un donante que van a hacer trasplante de donante vivo si le recomendáis que se vacunen justo antes ahora de la operación después ¿cómo lo veis? tanto donante como recesor a ver eso no está estudiado pero yo siempre cuando es donante vivo siempre 15 días antes como hemos contado antes claro eso sería ideal sobre todo para el receptor ¿vale? eso es fundamental lo de la vacunación del donante y bueno José Luis está ahí tiene más experiencia que yo es verdad que la vacunación del donante no ha quedado siempre muy clara pero si tenemos un donante vivo que está programado pues claramente es una prioridad vacunarlo al menos con una vacuna sin virus vivos 15 días antes del trasplante entonces ahí no estará inmunosuprimido y la vacuna será plenamente eficaz o sea que esa no era tan difícil esa es muy buena muy pertinente por favor todo aquel que lleve donante vivo que agilice que el donante eso es una prioridad porque además va a ser un paciente muy inmunodeprimido en un momento y si no que se retrasa el trasplante hasta que pueda recibir la dosis muy bien muchísimas gracias alérgicos hay una duda de un paciente concreto trasplantado hace 16 años y alérgico en el april ¿se puede vacunar? sin problema muy bien nos preguntan también bueno ¿en qué grupo entran los pacientes renales en torno a sustitutivo de cara a comenzar la vacunación? yo creo que lo habéis explicado también entrarían en esa en la etapa esa dos creemos creemos ahí pero es verdad que eso es el ministerio la dirección general de salud pública y va dando la información con cuenta perfecto sí también tengo aquí una pregunta de que preguntan por la vacuna de Johnson & Johnson si la recomendáis aunque es menos efectiva se supone o que conocéis al respecto de la de Johnson & Johnson David yo virtualmente nada esta es la que no se puede administrar a gente más de 65 años porque no se ha probado esta es AstraZeneca no lo sé y que se puede administrar lo están sí porque no estaban incluidos es una información es una información esa que están dando ya genera mucha 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 duda entre la población yo creo que AstraZeneca tiene una efectividad que no es de 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 récord como estas de mRNA de en torno al 94 95 pero tiene lo que tiene y es una herramienta más probablemente en mayores de 65 años en pacientes inmunodeprimidos tenga una peor respuesta y deberíamos reservarla pues pues a lo mejor podría haber sido para personal sano tal pero ya decir no se recomienda en mayores de 65 años la gente va lo que va a pensar es que es una mala vacuna o que tiene problemas de seguridad y no es el caso no pero hay que explicarlo bien hay que explicarlo bien efectivamente nos incluyó los ensayos a gente de esas edades y por tanto no pueden estar seguros de que vaya a funcionar aunque la previsión es que por qué no si no hay una condición subyacente que lo haga imposible o difícil no hay ninguna razón es no en fin digamos no pillarse los dedos básicamente como en tantas otras cosas relacionadas con estas y con otras vacunas al final y los medicamentos en general nos pregunta nos pregunta el doctor Roberto Alcázar unas preguntas pues la verdad muy prácticas interesantes en pacientes en diálisis la principal incógnita sería la tasa de respuesta y si el esquema de dosis propuesta para población general va a ser suficiente o habría que administrar dosis adicionales creo que habéis más o menos dicho vamos que esto todavía no se sabe pero un poco cuál es vuestra apreciación y la experiencia acumulada porque claro la experiencia acumulada en la duración de anticuerpos en la infección por COVID-19 en estos pacientes en diálisis es preocupante también muy interesante el doctor Roberto Alcázar apunta a la posibilidad de administrar la vacuna en la última hora de la última media hora de diálisis si se han descrito problemas con esto si tenéis alguna información al respecto para que porque esto nos daría nos ayudaría mucho en los centros de diálisis en los que los tiempos de las sesiones están muy limitados poderlo hacer en la última media hora nos permitiría ese tiempo de vigilancia de efectos adversos sin añadir tiempo de estancia en el centro sanitario solo una cosa luego Nati ese es más tu campo estamos haciendo presunciones sobre duraciones de respuesta sobre magnitudes de respuesta que son presunciones que no tienen ningún son presunciones tal cual no tienen ningún fundamento ya veremos con el paso del tiempo exactamente cuál es el nivel de respuesta de los pacientes renales crónicos mi previsión es que lo más probable es que fuera de menor magnitud tanto B como T respuestas B como T pero veremos hasta qué punto son menores y veremos lo que dura veremos lo que dura en gente previamente sana que tampoco lo sabemos bueno un poco lo que ha dicho claramente incluso esa pequeña n de 256 pacientes en el ensayo de Pfizer ponía patología renal ni siquiera especificaba en el subanálisis no tengo datos de que fueran pacientes en diálisis con lo cual es lo que presumimos que ocurre con el resto de las vacunas estamos haciendo asunciones pero es verdad que la emergencia de la pandemia nos hace ir un pelín más rápido no en la seguridad o en cómo se han licenciado por parte de las agencias reguladoras en cuanto a lo de en cuanto a lo de la vacunación en el punto de hemodiálisis en la última media hora es algo que yo a nivel práctico sí que he apuntado primero porque creo que igual que se estaba vacunando en se quiere vacunar en los pacientes en centros de día o sea eso siempre oportunidades para aumentar coberturas es importante hacer que el paciente en hemodiálisis no tenga que recibir la vacuna de la gripe en su centro de salud o en el hospital y aprovechar la sesión de diálisis es muy interesante y con esa media hora tenemos el tiempo de vigilancia de los efectos secundarios que realmente son 15 minutos y que se ha aumentado a 30 en pacientes con antecedentes de cualquier tipo de alergia en línea con eso entiendo que la única vía de administración bueno en este momento para estas vacunas que disponemos ahora sería intramuscular sabéis si habría posibilidad de administrarlo intravenosa o el tema de la hemodiálisis me refiero no 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 ninguna vacuna no no ya llegaremos a las que se puedan administrar por vía respiratoria en aerosol ya llegaremos a eso incluso orales he visto que hay tres en desarrollo clínico orales me parece que es también interesante esas tres que están investigándose por vía oral Daniel alguna pregunta más sí bueno hay una que es muy clara que los pacientes hacen mucho es que si la vacuna te puede provocar la COVID-19 sobre todo si es de virus atenuados entiendo o sea que natividad toda tuya ninguna ninguna de las que tenemos puede producir nunca en ningún caso puede producir perdona que quede eso claro de ninguna forma también perdona si intervengo pero sí que ha habido muchas preguntas también por YouTube de verdad que en muchas ya se han respuestas porque ya estaban presentes también en este en este foro pero una me ha parecido muy pertinente y es teniendo en cuenta que cuando hablamos de vacuna no se pone en duda su seguridad pero su eficacia entonces una de las preguntas que viene que hacemos con los trasplantados renales infantiles quiere decir niños que son enfermedad renal crónica inmunodeprimidos que en teoría por ficha técnica no se le podría prescribir la vacunación deberíamos hacerlo fuera ficha técnica a ver eso es difícil de momento se están haciendo ya se están incluyendo también población infantil en otros ensayos o sea que eso tampoco va a tardar y de momento una alternativa que tenemos es el cinturón de convivientes eso también es verdad no tengo datos de comorbilidad de paciente de trasplante infantil no tengo no tengo datos pero en principio en niños es verdad que incluso en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales con inmunosupresores no he registrado datos de mucha mayor mortalidad no sé si vosotros tenéis esos datos no 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 en niños yo al menos no tengo conocimiento nos preguntan también por un tema muy práctico que es por dónde nos llegan las vacunas por dónde van a llegar las vacunas a nuestros pacientes a los de diálisis lo tenemos más o menos claro por lo que has explicado pero nos habla por ejemplo Pérez nos pregunta a la persona trasplantada quién le va a comunicar que se tiene que vacunar su centro de salud su médico de familia su nefrólogo y también en este sentido yo tengo una duda para pacientes que están en diálisis en centros concertados pero que no tienen sanidad pública están en el sistema de ISFAS funcionariado que se gestiona a través de compañías privadas ¿sabéis cómo cómo se va a hacer a nivel práctico para estos colectivos que están un poco los trasplantados renales están dentro del sistema pero están ahí un poco en manos del nefrólogo y luego estos colectivos que están un poquito ahí fuera del sistema habitual a ver en principio la información que nos han dado yo tengo prácticamente lo que se ha publicado se va a vacunar desde los centros de atención primaria ¿vale? eso es lo que tenemos es decir al trasplantado renal lo tendrá que llamar el centro de atención primaria a lo mejor llega un momento que colaboran con los hospitales las unidades de vacunas hospitalarias estamos una vez que terminemos con la parte de profesionales vamos a estar abiertas a seguir no sé en qué medida pero todavía no se ha contactado con nosotros con lo cual ahí tampoco te puedo decir en la parte de seguro privado que nosotros manejamos menos porque siempre trabajamos en la asistencia pública tengo que decir que es una es una vacuna que se va a gestionar totalmente desde el sistema sanitario público no se va a poder comprar no se va a poder se va a gestionar siempre desde la dirección general de salud pública igual como por ejemplo por mi experiencia la vacunación internacional ¿no? y la fiebre amarilla no hay ningún centro privado que la pueda administrar y sin embargo la gente que va de ISPAS de MUFACE tienen un convenio a través de seguridad social y que vienen a administrarse a un centro de vacunación internacional estoy convencida no te lo puedo asegurar pero estoy convencida que eso lo van a contemplar porque toda la vacunación se va a gestionar y no se va a dejar a nadie porque tenga seguro privado o pertenezca a una mutualidad perfecto y también bueno este es un tema que ya hemos hablado nosotras en privado pero sí que sé que hay muchos asistentes pues que son también personal sanitario de los centros de diálisis a los cuales pues todavía no ha llegado la vacunación a pesar de estar desde luego en primera línea exactamente igual que nosotros me gustaría que les transmitas un poco el mensaje que me transmitiste a mí que me dejó bastante tranquila el personal de yo creo que con el personal de hemodiálisis pero también por eso he dejado claro que yo trabajo en asistencial no trabajo en suelo pública y esas decisiones me voy enterando pues como informe os enteráis todos pero lo que es lógico es que si el personal o sea los pacientes en hemodiálisis se vacunan en el centro igual que los pacientes en las residencias se han vacunado de forma concomitante con el personal que trabaja en las residencias sociosanitarias el personal que trabaja en los centros de hemodiálisis se deben vacunar junto con sus pacientes es lógico porque estarían unos en riesgo y otros en riesgo sería dejar una parte clara sin proteger nosotros estamos reivindicando precisamente eso que se vacunen a los pacientes en hemodiálisis en el centro porque son 156 veces que van al año a la sesión de diálisis son 156 razones para priorizarlos porque son una cuestión única para hacerlo pero os quería preguntar también por las reacciones adversas si tenéis constancia que han habido reacciones adversas y si aparte de la media hora que habláis de control si tienes una reacción adversa a las dos horas a las tres horas ¿cómo podríamos reportarla? porque ya sabéis que si llamas al centro de salud pues normalmente no te lo cogen o sea quiero decir ¿hay algún sistema para reportar medidas o efectos adversos de la vacuna? David ¿tenéis constancia alguna de efectos adversos? Yo creo que la persona correcta es Nati yo soy virólogo y no tengo ni idea de lo que estáis hablando básicamente solo que leo una prensa y oigo por ahí A ver nosotros en concreto yo como hablo desde la comunidad valenciana tenemos una posibilidad tenemos un registro nominal de vacunas que es puntero en todo el territorio español en el que cualquier persona que administra una vacuna directamente la enfermera y todo puede registrar y pasa directamente a farmacovigilancia ya he comentado antes que además el ministerio está especialmente nosotros estamos preguntando específicamente cualquier efecto secundario que se haya producido con la primera dosis porque ya estamos administrando la segunda en trabajadores tengo que decir que si llevamos unos 3.000 3.000 y pico en el departamento no hemos tenido ninguna reacción adversa inmediata grave y que todas han estado dentro de lo que está descrito en ficha técnica prácticamente un 80% de dolor en el punto de inyección que es súper frecuente inflamación sí que es verdad que la segunda dosis parece que es un poquito más reactógena lo digo por ti David esta noche ya lo estoy notando de hecho se me está hinchando el brazo a nivel de astenia o febrícula gente que la primera dosis no ha tenido pero escucha nada comparable con lo que supone la infección natural con lo cual yo de momento pues muy contenta Daniel creo que tenemos solamente tres minutos para una última pregunta antes del cierre la verdad que hay muchas y muy interesantes no sé si hay alguna más que quieras no la verdad que habéis respondido más o menos todas lógicamente lo que se puede conocer hasta ahora yo creo que los pacientes lo que queremos es que se priorice por supuesto a las personas con enfermedad renal crónica tanto trasplantados como en hemodiálisis lo antes posible habéis dejado claro por qué se han desarrollado tan rápido que son seguras que son eficaces yo bueno no sé si se genera más inmunidad si ya entonces se ha pasado la enfermedad y te vacunan se generan mucho más anticuerpos o es algo que se está viendo que puede pasar o que o que no se sabe si va a pasar así que se generan más anticuerpos el trabajo del que os he hablado que no he reído con profundidad como que se ha publicado hace muy poquito lo que dice es que si una persona ha pasado COVID y recibe una sola dosis hace respuestas que son al menos comparables a aquellos que reciben las dos dosis de vacuna y por tanto incluso mayores que las personas que hacen una infección natural y que luego no reciben ninguna dosis de vacuna no es del todo imprevisible esto por tanto parece incluso razonable pero vamos a seguir el calendario vacunal vamos a vacunar a las personas tal cual está previsto y solo en casos como he dicho antes de una carencia que espero que no creo que vayamos a pasar por eso ya buscaríamos fórmulas para pero lo que decía Nati es cierto ahora mismo si hay que postergar alguna vacunación debería ser en personas que ya han pasado COVID y por tanto priorizar las dosis disponibles para personas que no han tenido contacto con el virus particularmente si como vosotros tenéis problemas que pueden hacer que paséis un COVID más grave eso es sentido común no hace falta ser ni virólogo ni pediológico ni nefrólogo para entenderlo eso parece claro los planes del ministerio entiendo que se ajustan a eso a veces no es el ministerio es el ministerio y bueno sabemos lo que sabemos pero entiendo que hay gente razonable y la política de vacunación será correcta Muy bien muchísimas gracias a los extraordinarios ponentes ha sido yo creo tremendamente ilustrativo vuestras presentaciones vuestras respuestas la verdad que nos hubiera gustado poder responder a más preguntas ha habido muchísimas muchísimas gracias a los a los asistentes a todas las personas que nos han estado escuchando a la Sociedad Valenciana de Nefrología por esta iniciativa maravillosa Alcer por su participación Fresenius por su colaboración y bueno yo creo que no me dejo a nadie muchísimas gracias de verdad y bueno pues nada esto quedará grabado todo el mundo podrá repasar toda esta información y bueno intentaremos también responder si hay alguna pregunta por ahí que se haya quedado en el tintero pues intentaremos aunque sea ahí por el chat dar alguna respuesta que se haya quedado en el tintero Gracias.